¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidísimos una vez más aquí a mi canal. Mi nombre es Manuela Giraldo para los que no me conocen y en el video de hoy les voy a enseñar a hacer este maquillaje, el hermoso, divino, precioso. Si quieren aprender a hacer este maquillaje, también voy a estar probando, bueno, utilicé esta paleta que es la Beauty Glazed, la Lemon, utilicé nuevo labial de Sammy, la nueva base de Ruby Rose Fields, utilicé también el corrector, este dúo de corrector. más contorno, también de Ruby Rose Fields. Si quieren ver cómo hice este look, qué productos utilicé y todo eso que les gustaría saber, entonces siéntense y vamos a empezar de una vez con el video. Bueno chicos, así que vamos a comenzar, voy a utilizar el primer, este es el Martini Prep de Laura Sánchez y lo voy a estar aplicando por todo mi rostro. El día de hoy estoy demasiado emocionada, como les conté al principio del video, pues vamos a estar probando productos, labial nuevo de Sammy, mejor dicho, de todo. Base corrector, Dios mío santo. Una vez hayan preparado su piel y aplicado el primer, vamos a seguir directamente con la base. Y hoy voy a estar probando dos productos para el rostro de la línea Fields de Ruby Rose. Son estos de acá, esta es la base, yo la compré en el tono café con leche. Dice que es una base como con textura mousse, que deja un acabado más bonito en la piel, más natural, así que vamos a probarla. Y este que es el corrector duo, que trae contorno y corrector por un lado, miren, un lado es más clarito que el otro. Yo lo compré en el tono almendra, supongo, el tono 30. Y el contorno me vino en el tono bombón. Ya le tengo 100% de fe a estos productos de Ruby Rose, porque a mí la verdad me ha ido súper bien con las bases. Lo único que tuve una mala experiencia fue una pestañina que me vino defectuosa, fui la más de malas porque a nadie más le ha pasado eso. Bueno, entonces voy a poner un poquitico de base, pues ya que no me dio tiempo de coger la paletita mezcladora, acá en el dorso de mi mano. Voy a utilizar la brocha de Montauk, la B38, esta brocha es una belleza, o sea, de verdad. Vean ese efecto mousse, el tono yo creo que apenas fue, o ustedes que dicen, sí, uff, apenas fue. Primeras impresiones, cobertura, 10 de 10, miren esta belleza. Bueno, esto está muy lindo, si quieren que les diga pues. Se difumina bien, la piel se ve luminosa, no se ve totalmente mate, da un aspecto muy natural a la piel, o sea, la piel se sigue viendo como piel, no se ve como maquillada. Lo cual es bueno, porque eso significa que la base está como súper amigable para las personitas que no les guste, como que la piel les quede como tan saturada de maquillaje y todo eso. El tono me quedó perfecto. Ahora llega la hora de la verdad, corrector y contorno, vamos a hacernos los dos. Yo le tengo fía a este como que sea tipo Colourpop, el que me gusta, entonces vamos a ver. El color está apenas, tiene como un subtono amarillo, si ven, voy a aplicar lo que normalmente yo me aplico, que es acá en esta zona nomás. Y lo empiezo a difuminar con la esponjita. Y lo empiezo a difuminar como en forma de V, ya formando pues como el triangulito invertido abajo del ojo. Oigan, esto está... Bueno, esto está muy lindo, sinceramente. Y eso que esto no es el corrector, corrector. O sea, que yo sepa, ellos manejan otro corrector, si no estoy mal. Y lo quiero comprar también, pero no sé si será el mismo, no sé si es la misma fórmula. Lo quiero probar a ver si alguien sabe si es la misma fórmula, tiene los dos o qué onda. Me cuentan por favor allá, porque si es la misma fórmula, pues no hay necesidad. Aunque sí se seca muy rápido. Ay, Dios mío. Producto del contorno acá en el dorso de la mano. Y voy a tomarlo y difuminarlo con la brocha. Lo difumino acá en el dorso y lo aplico. Ya, pues como difuminadito, pues en pocas palabras, así. Esto es necesario. Un truco que les doy, si quieren hacerse contornos en crema y les da miedo, lo hacen así. Todo manda el dorso de la mano y, ¿sí ven? Ya se lo aplican difuminado prácticamente. Mucho más sencillo. Bueno, ahora para hacer contorno en polvo y sellar y todo eso, voy a utilizar la paleta de Lina Toro Spectral, que ustedes saben que amo, amo total con la vida. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar Lira y voy a sellar acá abajito. Con Lira sí se puede sellar el corrector perfectamente. Es un polvito muy finito. Y sello básicamente las partes donde se ilumina. Ahora voy a tomar un poquito de este polvo de Starway, que es un polvo traslúcido suelto. Y voy a sellar como muy suavecito el resto de la piel. Así como las zonas que no habíamos sellado antes, las termino de sellar. Pero algo muy sutil, o sea, para que no queden parches ahorita cuando apliquemos el contorno en polvo. Y voy a utilizar combinación entre Sirius y Cassiopeia. Damos profundidad donde ya habíamos marcado. Lo bueno es que, pues como ya habíamos hecho el contorno en crema, es mucho más sencillo y no es sino como reaplicar un poquitico en las zonas donde ya lo habíamos hecho. Y no se olviden de hacer el infinito en esta zona de acá de la sien. Tome el contorno entonces de la nariz y... Así. Para el rubor voy a estar utilizando Matrioska. Ustedes saben que este rubor me encanta, entonces me voy a aplicar bastantico. Así que me voy a aplicar la parte mate más que todo. Acá en las manzanitas. Ahora para el iluminador voy a utilizar esta paletita de Ame. Esta es la Second Base. Y voy a utilizar el tono Womanizer, que es este de acá. Vamos a ver nuestro futuro brillar en nuestros pómulos. Así que... Miren eso. Hello. Me encanta. O sea, miren eso. Me encanta. Obviamente ustedes, si aplica la cantidad que ustedes quieran, a mí en lo personal me gusta mucho iluminador. Entonces, ya saben pues. Ahí. Y aquí. Fijador de maquillaje voy a utilizar este de Morphe, que es el Setting Spray Glow Get It. Es decir, te va a dejar un aspecto luminoso en la piel. Perfecto para las que nos gusta la piel así luminosa. Esta la bruma es tan suavecita que hasta me la puedo aplicar con los ojos abiertos. Es excelente. Miren eso. Los labios, porque como les digo, me quiero hacer los labios primero. Voy a utilizar el tono Fresh Melon. Voy a delinear los labiecitos. Vamos a estrenar esta belleza. Estos son los Creamy Matte Lip Pencil de Sammy. Bueno, voy a aplicar el tono 4 Tiramisu. Miren, vienen así. Este es el nuevo lanzamiento. Ellos fueron súper lindos. Me mandaron toda la colección. Yo no esperaba este regalo. O sea, que Sabi me envíe algo. Estoy como que... Estos son los nuevos labiales que ellos lanzaron. Y es hermoso. Y son súper cremositos. O sea... Son divinos. Miren eso. Para las cejas voy a utilizar dos productos. Voy a utilizar este que es el Brow Styler de Benefit. Y también voy a utilizar este que es el 24 Hours Brow Setter de Benefit también. Y la vamos a alargar. Voy a acercar un poquito ya la cámara porque ya seguimos con los ojos. Entonces a ustedes les gusta que ponga la cámara casi que en mi nariz. Entonces ya les doy gusto. Bueno, miren pues la belleza. Háganse una cejita así como rectica. Bien empoderada. Ustedes saben. Ustedes saben que a mí me toca inventarme la punta porque no la tengo. Me encanta. Ahora con este que es el gelcito fijador. Vamos a seguir entonces. Los voy a fijar. Vamos a fijar esos pelitos bien hermosos. Voy a volver a utilizar el corrector. Me voy a corregir abajo de las cejas. Si ven. Y vamos a limpiar. Hacia el párpado. Si ven. Hacia aquí. Hacia abajo. Este corrector se seca muy rápido. Muy, muy rápido. Bueno, había notado que los labiales se secan mate. Está lindo. Bueno, entonces una vez ya tengamos algo como esto vamos a empezar con los tonos de esta paleta. Esta sí me la enviaron. Es súper linda. Como pueden ver se llama Lemon. Yo tengo varias paletitas de Beauty Glazed de este formato y son divinas. Esta, todos los colores como pueden ver son amarillos. O sea, es una gama de amarillos, cafecito clarito. O sea, básicamente el color más oscuro que hay es este de acá. Trae también este glitter prensado. La verdad está muy linda con este tono. Voy a utilizar este tono. Hoy me voy a hacer como un cut crease. Pues bien divo. Entonces vamos a hacer los tonos de transición. Prácticamente vamos a utilizar todos los colores de la paleta. Entonces por acá. Toda esta. Ahora vamos a tomar una brochita más pequeñita porque necesitamos mayor precisión para el próximo color. Y vamos a utilizar el tono más oscuro que sería este de acá. Es un cafecito. Y voy a empezar a aplicar el tono así por toda la cuenca. Porque hoy necesitamos esa profundidad súper marcadita. Y construyan la intensidad para que les quede homogénea pues todos los trazos que les quede la misma intensidad. Y ahora me voy a hacer entonces el corte aquí como bien bello. Un cut crease. Con esta brocha. Esta es la KL209 de Lula. Esta y con el corrector blanco de Colourpop. El No Filter Concealer. Entonces nos hacemos un corte como normalmente lo hacemos acá. Bueno. Otra cosa que les quería decir es que si ustedes no tienen corrector blanco no se preocupen. usen el corrector más clarito que tengan y me voy a aplicar entonces ya este amarillo un cafecito una mezcla entre estos dos colores y voy a devolverle como la profundidad por así decirlo, vamos a marcar mucho más esto aquí, cada borde que es el más clarito satinado y lo voy a poner en todo el lagrimal para dar brillo con una brocha bien pequeñita podemos aplicar un poquito del glitter este de acá y lo voy a poner encima del brillo del lagrimal como extra brillo bueno y ya me voy a probar me voy a estrenar este delineador de acá que es un delineador de Nigel de Ruby Rose y me voy a hacer prácticamente pues básicamente una línea de gato un cat eye así sin más, sin mente desde una la pestañina voy a utilizar la roller lash de Benefit bastante pestañina bastante, bastante y todas las pestañitas las voy a peinar como hacia afuera para mayor drama voy a pegarme estas pestañitas que son como solamente la esquinita pues venían enteras pero yo las corté a la mitad entonces me voy a cortar me voy a solamente pegar la parte externa y estas son de Bloomchill ahí y esta es la referencia desde la mitad hasta afuera así así bueno y por último pero no menos importante me voy a poner un poquitico de este gloss este es el tono canela de los brillitos de Kohl y bueno mis amores esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho a mí la verdad me encantó el resultado todo lo que probé el día de hoy 10 de 10 y esta paletita hay quien la ve chiquita pero picosa o sea que cosa tan linda ese sería el resultado espero que les haya gustado mucho recuerden que subo y hasta las semanas y nos vemos en el siguiente video bye